señores alguien me puede decir alguien me puede explicar qué pasa con méxico colombia le volvió a remontar un partido que estaba ganando 2-0 será que colombia le está dando chance a méxico anotar goles para después remontarle dos veces pasa lo mismo se vino abajo méxico y colombia le remontó un partido amistoso y eso que colombia jugó con una nómina super pero contra super mega suplente amigos qué está pasando con el fútbol mexicano la verdad me preocupa bastante porque se viene en la copa américa y méxico no levanta cabeza colombia le remontó y así reacciona amigos así reacciona la prensa sudamericana este ridículo de méxico increíble y es que los diarios como por ejemplo fos deportes de méxico así publican la noticia dice colombia concreta la remontante méxico con autoridad para despedir 2023 los comentarios amigos son de burlas hacia méxico y ojo no es de los colombianos es de los mismos mexicanos increíble sport center latinoamérica así reacciona colombia reaccionó y lo dio vuelta de los ángeles perdía 2 por 0 y en una ráfaga terminó imponiéndose 3-2 ante méxico en un amistoso internacional amigos los goles de reyes de roger martínez gómez y eso que no jugaron amigos los que siempre juegan amigos la titular de colombia en eliminatorias que pasa amigos amigos brutal récord de colombia terminó invicto este 2023 no perdió colombia eso sí empató varios partidos pero solamente se dedicó amigos a empatar y ganar qué tal de colombia bestial el diario de españa pública colombia remontante médico y cierra el año invicto david ospina por cierto amigos david ospina la creo que estaba lesionado volvió a colombia pero será titular o para mí camilo vargas será titular en la copa américa y eliminatorias que opinan ustedes amigos polémica el diario marca puntocom diario español pero en esta ocasión nos encontramos con la versión mexicana pública polémica colombia le remonta a méxico con un fuera de lugar increíble no puedo creer que estén llorando por esto amigos el partido amistoso y no había bar amigos qué tal amigos así lo publica marca está de acuerdo con este lloriquín por su parte el diario y es bien latinoamérica pública enorme remontada de colombia ante méxico en su último partido del 2023 la tricolor levantó un 0-2 en contra el diario foses por méxico acepta la derrota de méxico y felicita a colombia con esta portada pudo más el café colombia le gana a méxico en el tiempo agregado tres por dos y bueno yo me sigo con lo que publica el diario récord de méxico dice cerramos mal el año colombia nos dio vuelta en un partido que teníamos en la bolsa pues en los últimos minutos con un gol fuera de lugar los colombianos nos dejaron una terrible derrota amigos están llorando algunos medios mexicanos otros dicen que colombia ganó bien en fin me gustaría saber tu opinión no olvides dejar tu like comentar suscribirte nos vemos en un vídeo hasta la próxima chao chao